¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis de la información deportiva Lo más importante del primer día de noviembre del 2022 La selección mexicana de fútbol ya se encuentra en Girona, España para el campamento final Previo a su participación en el Mundial de Qatar 2022 Y a sus encuentros amistosos ante Irak y Suecia Son 18 de 31 elementos los que están ya integrados Van a estar más adelante los que juegan en el viejo continente Fue presentado además de dar conferencia de prensa el nuevo director técnico de Chivas Belko Paunovic Dice que quiere imprimir un sello propio al equipo Además de emular lo hecho por el anterior técnico Matías Almeida Quien le dio el último título de liga al rebaño sagrado Rafa Nadal confirmó que no estará en el abierto mexicano de tenis en Acapulco el próximo año Además agregó que difícilmente regresará a nuestro país En los pocos años que le quedan de carrera tenística Pumas dio a conocer las primeras bajas para el siguiente torneo Se trata de Efraín Velarde Además de Leo López quienes ya no van a seguir en la institución Por último en la NFL Le sobresalen los cambios de Bradley Schopp Este gran linebacker de los Broncos de Denver Que se va a los Delfines de Miami por una primera ronda del 2023 Chase Claypool, gran receptor de los aceleros de Pittsburgh Se va con los Osos de Chicago Y hasta aquí la información deportiva Soy Iván Rivera Agustos Muchas gracias y hasta la próxima